Unos amigos están jugando con el móvil en el parque y tiran la basura al suelo Y una chica viene y les dice Oye, ¿por qué tiras la basura? Porque nos da la gana Pues si se grita así al final el mundo se va a acabar y va a explotar Oye, ¿por qué no lo recoges? Tienes razón, al final el mundo va a explotar de tanta contaminación Es que no queremos recogerlo Bueno, pues si se grita así al final va a estar peor el mar Tienes razón, igual deberíamos de recogerlo Sí, tenéis que recogerlo Mejor Tenemos que recogerlo Todos colaboramos Tienes razón, al final el mundo va a explotar de tanta contaminación